¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Sí Venimos el día de hoy 30 de junio del año 2021 14 años después 14 años después con tantos meses más o menos con tantos meses casi los 15 años después venimos caminando aquí tranquilitos relajados no con goma porque no tomamos anoche pero sí vamos a tomar hoy pero venimos a jalarle de flores al abuelo una persona que en paz descanse que Dios no tenga su santa gloria los caminos de la vida no son como uno los piensa ni como los imaginaba pero este es uno de ellos hoy en la vida que no muchos tienen el placer el gusto la dicha de por lo menos estar en su tierra y venir al que sea a ver al abuelo aunque esté descansando en paz a dejarle unas flores dado que ayer cumplió dos años dos años de su fallecimiento uno como nieto porque va a ser nieto de él aquí atrás viene otro también el que viene grabando es un cuñado familia allá adelante va mi primo primo y compañero niño de juego de bejucos de tarzán allá en el limbo en la tierra de mis abuelos cuando éramos niños jugábamos juntos y aquí andamos juntos para trabajar adelante va el esposo de mi tía Alfredo de alguna manera aquí venimos a dejar las flores por los dos años de su fallecimiento porque si toca a veces en la vida muchos están vestiendo a los abuelos ni siquiera los ofrecen ni los valoran ni siquiera le dan los buenos días y uno de alguna manera yo me traigo con ellos unos par de años un par de años significa unos 3, 4 y aquí vengo pues allá a visitarlo a donde él está para alguno de aquellos que por alguna razón sean parte de la familia y lleguen a ver este video se les manda un saludo en nombre de la familia guerrero samayor abatía ese es bien complicado pues porque para mí es un tanto difícil la verdad por una simple y sencilla razón pues yo tengo a mi papá muerto también esto ya tengo que aceptar la realidad yo no más que nadie puedo atender a cualquier persona que ya no tenga sus seres queridos vivos pero quiero dejarles un pequeño mensaje de parte mía disfruten los seres queridos en vida honrenlos porque de alguna manera estarán ganando parte del cielo según su inconsciencia y su alma como estén pero si no los ahorramos los días sobre la faz de la tierra no se los van a hacer largos yo no lo digo lo dice la palabra del señor o sea que voy con la cerveza en la mano no significa que yo no tenga conocimiento de la faz de Dios es la lista no eso puede ser mucho pues un poco unos bolos así que vamos a hablar el tazaco uy fíjate espera pero la verdad es que cuiden a sus viejitos miéranlos porque cada vez cuando no nos vuelve a ver uno nacemos solos y siempre nos vamos a morir solos y al final de la vida si logramos vivir quedamos solos entonces hay que disfrutarlo y aquí ya hacen los los restos me tienen vida afuera si no mal recuerdo anacletora Samayoa Bajardo Samayoa Bajardo esta es la casa de todos aquí vamos a venir para todos no sean tan jodidos tan engreídos en la vida aquí no vale nada uno solo vale el tipo de persona que no fue en la vida si fuiste con quien fuiste si fuiste una buena persona toda la vida te van a recordar eso es lo que cuenta porque de nada te sirve tener cosas en la vida si ni quieres también ir a ver en el cementerio cuando ya estés fuerte por el tipo de vida que llevas por el tipo de persona que fuiste si pueden servir sirvan te ayuden porque no hay cosas más gratas es una gran persona todo 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 la familia se heredera por herencia dijo el hombre aquí algo así entonces son herencias pero hay que desahogar el cuerpo también y yo de mi parte cuando me dijo mi esposo mi hija me dijo una vez a ver que es el que se encargue de hacer mis rezos para mí no debería yo papá le dije yo no debería ni olvidar le pudiera estar sin yo si yo te quiera que yo andaba ya estaba desesperada cuando yo venía y me iba a buscar te imaginas esto ya le sigue sirviendo hasta el día que es lo más bonito hijito Dios te va a pagar hija no te va a quedar me jalando por donde quiera yo no te voy a pagar que Dios te va a pagar si usted se da cuenta ya Dios se lo está pagando porque mire los años que tiene bien alentadita vivita y recordándolo a él y todo y haciéndolos los nobles estos el cariño como siempre mi amor salían a los nobles repito y mientras haya vida se le van a seguir haciendo primero Dios mientras haya vida porque que se vaya no significa que uno los olvida pasa uno y se muere uno y todavía no siga recordándolo todavía ahora que para ser honestos hay personas que ya ni se recuerdan pero son las que no se estuvieron ganando el cariño a las personas el amor de las personas es bien difícil pero pero bueno yo de alguna manera yo sé que tal vez alguien no me está oyendo pero yo creo que nunca lo hice pero pero no está de más porque si algún día lo salí que se puede perdonar mi abuela creo que le saqué más cala blanca pero casi me gusta un buen recuerdo un buen recuerdo un saludo para toda esa gente de alguna manera para los tíos primos de algún momento vayan a ver este video recuérdense de donde vienen no se olviden de sus padres no se olviden de sus primos de sus hermanos de todos yo lo digo porque yo viví muchos años allá y yo nunca me olvide de ellos y ahí les consta de ellos y es bien bien placentero bien bonito para andar con la familia saludos para todos fíjense mucho hasta pronto